No iba a grabar estos tickets, compré el 3 de un paquete y el 7, pero resulta irá que ahí son 500, y acá falta la lagartijota, lagartija pa' los mil, cactus molcajete espier, hoyo, enric, moonrise, blue banner, mariposa, rueda, pelota, árbol, conejo, periódico, guitarra, estrella, cowboy, lagartija pa' los mil, lagartija 500, en foto, mejor va a ser escaneado. Está el 500, vamos a ver en el 7, no me esperaba los 500. Hace tiempo vine y gané, no recuerdo si en el 5 y en el 6, o si este mismo paquete. Ah, le voy a dejar, no voy a comprar otro. Molcajete, basman, cherries. Pájaro, caballo, sunset. Vaca, chiles, piñata. Herradura, blue banner, ship. Desierto, gallina, strawberry. Carro, estrella. Hace rato cambié un ticket donde no raspere el uno, compré uno nomás. Y gané 200 ahí, era con la estrella. Por eso compré estos dos. Y en maracas árbol. Cowboy, rueda. Mariposa, silla, fuego. Cowboy pa' 500, rueda pa' 200. Nada. Se me olvidó que lo estaba grabando, era el 8, perdí en el 7. Las potatos, dijo, poteros. Ya salieron 200, a ver si salen 300 arriba. Entonces yo creo no es el rollo. Ha de ser diferente. Sombrero, lagarto. Strawberry. Maracas, gallina, bicicleta. Maracas, gallina, bicicleta. Cardinal. Sunset. Espuela. Pájaro, estrella, árbol. Moonrise, jem, cowboy. Cherries, chiles, spear. Necesito la piñata. No, no, no hay 400. Blue Bannet, guitarra. Correcaminos. Bassman, rueda, carro. El hoyo, el Rick pa' 500, sillay. Hoyo, el Rick. 200, ticket 8. Ya es otro día y voy a completar el video. Era el número 2. Es ganador, dije yo. Si no trae nada, saco el 1. El 5. Otro de lotería, el 18. Y el saladote, no. Puede faltar el 13. Uno nada más. Pájaro. Correcaminos. Cerdote. Pájaro. Correcaminos. Mazorca, yem, fuego. Arriba nada Sombrero caballo Gallina Cherries estrella Cowboy Chiles, bicicleta, piñata Ya van pintando Los 20 Strawberry guitarra Spear Strawberry guitarra Mira ahí también que son 40 A lo mejor son los 100 Molcajete, vaca, víbora Molcajete Carreta Cactus Ship Oye, un rico Cardinal Silla Escuela 30 30 Ahí están los 30 Vamos con un 18 100 10 Este lo voy a escanear Si grita lo respan Si no, ni pa' qué Nada El saladote Siempre Aquí salen 150 Justa que le atinar Ahora no One One off A ver el 17 Si da la suerte Entremedio ¿Verdad? 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 13 del ticket 1 off en medio ya está desgastada ya no quiere perdí ticket 5 cuando empiezan a salir aquí ya lo hice y cuando no hasta ya se siente perdido que raro que salga uno y si sales de asia y en gallina armadillo narradura lagartija cherries tatus piñata desierto zapatos espuela blue band ship windmill caballo falta el conejo pa 300 rueda spear pájaro sunset árbol mariposa guitarra y conejo vaca hoy el rey muy cajete guitarra conejo perdedor 17 hasta aquí va a quedar el video ticket 7 4 12 voy a seguir otro pero este está aquí 7 hay $rp 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 este seguro han de ver ganado vamos a ver el 12 este no creo que le hagan seguido porque muchas pérdidas se le sigue uno, muchos vamos a ver en el día 100 en estos no se les ve nada vamos a ver vamos a ver perdido 4 necesito encontrar al signo me doy por perdido casi si hace ruido lo escaneamos y si no lo raspamos digo y si no hasta ahí queda hasta ahí el video voy a empezar otro vamos a ver